Entonces, chicos, llegamos al campus. Debo pedirles que se comporten de forma decente, ¿está claro? Señora Cooper, ¿cuándo nos portamos de mala manera? Sí, Alex. Eres el más educado y amable. ¿Qué es eso? Te dije que te comportes correctamente. Lo siento, es el despertador. Apágalo, me avergüenzas. ¡Tomas! Chicos, ya tengo ganas de entrar y ver a todos los alumnos de este campus. Me pregunto si hay ganadores de olimpiadas aquí. Yo he visto un par de chicas. La policía de la moda las arrestaría. Señora Cooper, la decisión de no traer a Leo fue suya, ¿cierto? Exacto. Es demasiado inteligente. Podría estar hipnotizado y ya está, iría. ¿Pero qué debemos hacer? ¿Cómo mantener el renting del campus? Bueno, está bien. Leo es el mejor y el más listo. Sí, claro. Estamos atrás de él. Así que es todo. Vamos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola a todos! ¡Hoy tendremos competencias muy chulas en un campus vecino! ¡Vamos! ¿Quieres otro golpe? Solo me quería disculpar ¡Alex! Escúchame, yo... lo siento Yo me voy a alejar de ti y no te voy a molestar más Eh... bueno... ¡Paz! ¡Oh, guau! Entonces estamos en la habitación 22 ¿Cierto? Oye, ¿de qué se trata esa lista? Oh, aquí hay una lista de todas las competencias para hoy Dice que estaremos en parejas ¡Oh, no! Esto no me gusta No me gusta para nada A mí tampoco ¡Oh, Emma! ¡Compites en cinco materias! ¡Vaya! ¿Cuáles? Bueno, está claro que en algún tipo de biología para super nerds ¿Por qué biología? Tal vez sea baile Soy muy buena bailarina Emma, ¿tú bailarina? He comprobado que no Disculpa, soy maravillosa Claro, buenísima Básicamente todos debemos estar en parejas Vaya Mari con Thomas ¡Qué coincidencia! ¡A festejar! Emma está con Alex y Chloe está con quién? Y yo no quiero estar contigo tampoco ¿Qué? ¿Estás segura de que me tocó con Alex? Bueno, si está escrito de esa forma es seguro Esos tontos dejaron una barra de chocolate ¡No te comas eso! Bueno, qué desorganización ¿A dónde debería ir? ¿Y qué es esto? Hola estudiantes del Campus Part A Los hemos invitado a nuestro campus Para así poder competir con todos ustedes Nos han estado molestando durante mucho tiempo Todos son engreídos y narcisistas ¡Felicitaciones! Ahora están en un campus cerrado y vacío Y podrán salir dentro de 24 horas, perdedores ¿Qué? ¿Están completamente locos? ¿A dónde fueron las chicas? Al comedor dijeron, ¿no? Muy bien, en resumen lo haremos en tres segundos Competición de baloncesto Ellos empeoraron las cosas para ellos Cielos, por alguna razón me siento nerviosa ¿Por qué? Bueno, las chicas se fueron hace mucho Emma, solo estás imaginando cosas Tal vez ¿Ya está lista para hacer la ejecución? ¡Estamos encerrados! ¿Qué? Esos monstruos de este campus Decidieron darnos una lección Cerraron todas las escuelas Ya revisen las puertas No, no, no puede ser No puede estar pasando Yo odio los lugares reducidos No puede ser No puedo soportar esto Chicos, estamos planeando una noche interesante Suscríbanse al canal Parece que necesitamos su ayuda Espera, necesitamos encontrar a Britney y Chloe ¿Dónde están? ¿Dónde están Chloe y Britney? Estoy en pánico Tal vez un guardia monstruo anda por este campus O peor aún, una señora de limpieza Que mete a todo el mundo en un armario Bien, señora Cooper Cálmese, respire Tranquila En realidad eso es Un poco genial Emma, ¿es el resultado de los nervios? Parece que no sabes de lo que estás hablando Lo sé todo Me molesta que pienses que soy un tonto nerd Claro que no hay nerd estúpidos No importa Ahora veamos qué nerd soy Chicos, qué bueno que Leo no vino Tenemos que decidir cómo salir Todas las puertas están cerradas Y las chicas se han ido Exacto, Britney y Chloe Para resumir, será fácil Tenemos que derrotar a estos perdedores Y lo haremos rápido Por ahora, vinimos a la tienda No luce como una tienda Lo sé, pero eso decía el mapa Bueno, chicos Seguidores Cielos, no hay señal Chicos, los veo después Hasta pronto Bien, busquemos la tienda No, aquí hay pompones de la competencia Aprovecharé el book ¿Qué se supone que haces? Con eso Tomarlo como trofeo Por cierto, la ganadora de porristas de este año No iba en esta escuela Solo hay una ganadora y esa soy yo Sí, claro No grites No me abraces Tú misma me abrazaste Bueno, vámonos de aquí La vibra es muy mala No está muy bien que estemos en pareja No puedo ni imaginarme lo que nos espera Tú cerraste Ya es suficiente ¿Cómo pude haberlo hecho? Tú me viste Chicos, ¿hay alguien? Chicos Tenemos grandes problemas Santo cielo Oh, vaya En el gimnasio estamos solas No puedo aguantar ni tres minutos contigo Llamaré a la señora Cooper Ella sabrá qué hacer Adelante Rayos, no hay señal Genial Simplemente perfecto Entonces, ¿qué hacemos? Creo que solo podemos Esperar Y ya Chicos, tenemos que urgentemente encontrar a las chicas y salir de aquí Ellas dijeron que irían a la cafetería Entonces, dejen que Alex y Emma revisen Es mejor así, porque si Thomas va a la cafetería, no regresará jamás Ok, vámonos, Emma Bien, nos vemos aquí en 20 minutos Para que nada suceda Nos vemos aquí Vuelvan acá ¿Habrá barras de chocolate en este lugar? Thomas, no toques nada Seguramente algo de eso está envenenado Vamos, si tenemos que pasar la noche aquí Entonces llamaremos a la dama de picas Te llamaré en la frente ahora Si no te callas De todos modos, Mary y yo vamos a revisar los otros pisos Bueno, ¿y yo qué hago? No entre en pánico, ¿quiere un sándwich? ¿Tienes? Claro, vamos No tengo uno, solo pregunto Ay, ya, Thomas, vente Vamos Bien, yo... Entonces me voy ¡Chloe! ¡Britney! ¡Chicas! ¿Dónde están? ¡Mira eso! ¿Pero qué le sucede? Quien haya hecho esto lo va a lamentar Me estoy asustando No te asustes Oye, no te vayas sin mí ¡Chloe! ¡Britney! ¡Aaah! ¡Oh, lo siento! Te dije que no te asustaras ¡Hola! ¡Britney! ¡Britney! ¡Chloe! Ni siquiera entiendo por qué los buscamos ¿No se encuentran ellos mismos? ¿Conoces la historia de dos chicas Que entraron al comedor Y nunca más fueron vistas? Creo que si estas chicas son tú y Tyler Entrarán al comedor Entonces definitivamente no saldrían ¿Cómo le estará yendo a Tyler Vigilando el campus? Más comida Más comida Por favor Al principio sentí pena por él Pero ahora entiendo que él tiene mucha suerte ¡Espera! Tengo miedo Tranquila, tranquila No pasa nada ¡Es un monstruo de seguridad! ¡Ay, no! ¡Quítenmelo, quítenmelo! Por favor, no se detengan ¿Por qué nos asustaron? ¿Las encontraron? ¿Cómo ves, no? Mejor no nos separemos De acuerdo Pues vamos Me pregunto cuánto tardarán Yo me pregunto si siquiera Nos están buscando Seguro se fueron a sus competencias Seguro ya están todos Con los chicos de este campus Si Tyler estuviera aquí Él me buscaría Max también Y no hay señal Bueno, seguro que mi papi Hará sonar la alarma Si no tomo el teléfono en otra hora Hablando de tu padre No le hablaste sobre Emma Fue muy cruel que el padre de ella Le pagará a Martin Para que fuera su novio Bueno, traté de preguntarle Pero ella no quiere hablar Creo que está enojada Pero papá siempre busca lo mejor Oye, ¿eso siempre estuvo ahí? A ver, déjame ver Creo que no Voy por él Bien Perdedores, ¿cómo va su día? ¿Ya es la noche? ¿Cómo es dormir en la escuela? ¿Qué tontería es esa? Están diciendo que debemos estar aquí toda la noche No, 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 no Tiene que ser mentira ¿Qué? ¿Por qué gritas? Señora Cooper Es usted ha llegado por nosotros ¿Ya empezaron las competencias? Pero chicas ¿Qué competencia? Estamos encerradas en este campus Por 24 horas Necesitamos urgentemente Volver a la clase Quedamos en encontrarnos Con los chicos allí Después van a revisar Si hay alguna puerta abierta Vamos, apresúrense Britney, Chloe Estaba muy preocupada Esas cabras Los tengo todos Creemos que no hay salida Y tendremos que pasar la noche aquí Disculpa Ni siquiera traje mi skin Bueno, ¿y por qué precisamente asustarnos en la noche? Ser ocurrente No es tu fuerte ¿Encontraste una cantina? No, solo un gimnasio Y ya Tal vez una canasta No Pues Yo no me voy a dormir Es demasiado temprano ¿Por qué no se callan? Me empiezan a enfadar bastante Oigan Tengo una idea ¿Cuál? La señora Cooper siempre prohíbe correr por nuestro campus Y ahora estamos en otro Ah, ¿quieres decir que nosotros...? Jugando a las atrapadas Exacto Oh, vámoslo, apoyo Correr por una escuela vacía y cerrada Bueno, espero que esté vacía Bien, Britney las trae Oigan, ¿por qué yo...? Oh Fue divertido Estoy en estado de shock Ya está oscuro Yo creo que realmente vamos a tener que dormir aquí ¿Y dónde? Ven aquí Está bien Tú te acomodas ahí Y yo iré a buscar algo Tal vez con que taparnos ¿Les parece? Emma Si lo quieres te puedo dar mi chaqueta No, no siento frío Yo sí que lo quiero, dame No es broma ¿Dónde vamos a dormir? Rayos No puedo comunicarme con Tyler Seguro que está muy preocupado Bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo me enoja Hasta hace poco tenía una conexión para transmitir en vivo Pero ahora no hay nada Oigan, tengo hambre A mí ni me mires que yo no tomé nada Rayos Si tan solo hubiera traído la mochila de comida de Tyler Entonces, ¿llamaremos a la reina de Pika? Tú mejor cállate ¿Y qué es este lugar? Una almohadita ¿Sólo una almohada? Qué monstruos Yo creo que necesito llevárselos a los chicos Mejor no Tengo una idea Me acostaré por tres segundos ahora Y luego iré ¿A dónde los chicos? Solo un poco Mi chaqueta mantiene abrigada a Britney Pudo ser para ti Te dije que no tengo frío Ninguna red en absoluto ¿Cómo es posible? No hables ¿Se habrá subido el TikTok? ¿O no? Chicos, ¿ya nos siguen en TikTok? Ya son 410 mil Creo que los chicos están suscritos Bueno, hagamos algo ¿Llamar? No ¿Por qué no jugamos algo? A la botella Pero de deseos No Besos Ay, no Siempre ponen Deseos difíciles de cumplir En primer lugar No tenemos ninguna botella Y en segundo Por diversión pueden pedirme cualquier deseo Y lo haré de inmediato Cállate hasta la mañana Sí Tú también Oigan Miss Cooper se fue hace mucho Alex, ¿echamos un vistazo? Bien, vamos Chicos, tengan cuidado, por favor Chicas, sentémonos juntas Para no tener miedo ¿De acuerdo? Bien Todo estará bien Claro, claro Sí, lo estará Vamos, avanza, avanza Tomemos una foto Escúchame bien Tú y Max son los mejores bromistas del campus ¿Y qué hacemos? ¿Arruinamos el aire? Ella va a estar enojada hasta la mañana Oh, tengo una idea Dime ¿Tienes de casualidad un cordón? Gran compañero de trabajo Estoy de acuerdo Vamos donde las chicas Mira, qué lindas se ven Excepto Chloe Mira a Mary Tan hermosa Bueno Cada uno con sus gustos Ya nos toca dormir Buenos días Estudiantes no tan queridos del campus part A ¿Qué tal pasaron la noche en nuestro campus? Ya es de mañana Y están todos libres Váyanse pronto Y recuerden No vuelvan a cruzarse en nuestro camino Chicos Levántense urgentemente ¿Escucharon eso? Vámonos Despierten Escuché el sonido de la puerta abriéndose Todos cierren sus ojos No me vean sin maquillaje Oh, sí Vámonos Rápido Muévanse Espérenme ¿La señora Cooper? Rayo ¿Chicos? Chicos No tienen idea Alguien estaba en el campus por la noche Yo estuve atenta Con cintas Y pegada al escritorio ¿De verdad? Sí Qué horror Muy bien Vámonos de aquí Vale Vamos, vamos Toma tu chaqueta Gracias No pienso volver a ir a otro campus Nunca más En mi vida ¡Laneo darles problemas! Se nos ocurrirá la venganza más terrible Bueno, mejor no hablemos de esto sin la señora Cooper Ahora mejor vengan con la señora Cooper La venganza debe ser tan aterradora ¡Venga! ¡Ya tenemos permiso! Nos vemos como sobrevivientes de un apocalipsis zombie En el siguiente episodio Hoy es el día del silencio Al que no diga nada por un día le daré 10 mil dólares Entonces todos estarán en silencio hoy, ¿sí? Bien Entonces escribiremos una prueba hoy, ¿verdad? No, es todo No puedo con esto ¿Qué son estas reglas tan tontas? ¡Te perdiste! Y tú justo acabas de hacerlo Estoy buscando un nuevo novio El anterior encontró una chica que le gusta el baloncesto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!